¿Va a haber inscripciones? Porque se habilitan nuevas edades, nuevas posibilidades para los chicos. Sí, así es. A través de una normativa y viendo de qué otras escuelas o gimnasios están aceptando más chicos, vamos a abrir una inscripción para chicos, más chicos, de 6 años para abajo, de 3 más o menos a 6, y para que vengan en turnos distintos los que ya vienen los otros chicos, porque no hay espacio, porque así como hacemos de 10 y cumplimos todas las normas, entonces vamos a hacer distinto día, distinto horario, siempre por la tarde, por ahora, hasta que se normalice todo. Así que bueno, nosotros el miércoles, 2 de septiembre creo que es, vamos a comenzar de tarde, depende de los inscriptos, vamos a hacer dos turnos o uno. Esto entonces, para los interesados, ¿dónde deben dirigirse? Se pueden dirigir a mi teléfono, que está en Facebook, o si no me lo consiguen, que es 343-0604-061-252, o a mi casa, Elías Camp 133, o acá los días que ven que hay música, que se arrimen y que nosotros le damos la información correcta, y bueno, o por WhatsApp, que me hablen o que me escriban, entonces nosotros vamos anotando a los chicos, después vamos, ya hay anotados, hasta ahora hay un solo turno, y bueno, veremos en el transcurso de estos días, veremos si hay más chicos, haremos dos turnos o tres. Bien, la idea es, además, organizarte, vos decías, no tiene que ser superior a 10 los grupos, ¿no? Sí, no, 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 nosotros trabajamos, como nos mandaron reglamento, con un protocolo de 10 personas, más el maestro, acá hay espacio para esas personas, así que bueno, hoy en este momento, somos poco por el año que están los chicos, entonces, bueno, trabajamos tranquilos, cuidándonos, y bueno, cada vez que sale y entra un grupo, se desinfecta, tenemos alcohol en gel, tenemos para rociarnos, agua con alcohol, y lavandina en el trapo de piso, como corresponde, tenemos ventilación, y bueno, trabajamos tranquilos. Bien, reiteramos entonces, inscripciones abiertas, ¿hasta cuándo? Hasta el viernes, hasta el viernes 28, y si no, el que no puede, puede hacerlo el lunes o martes, ¿sí? Total, lo incorporaremos en los turnos, ¿sí? Pero siempre los turnos van a ser de las tres en adelante. ¿Alguna para comentar, señora? Y que estamos filmando, como ya había comentado el documental, con gente de acá, de nuestro pueblo, dando testimonios de algunas bailantas, de algunas danzas, de lugares, ¿sí? Y bueno, tenemos muy buenos músicos en nuestro pueblo, muy buenos bailarines, hermosos lugares de nuestro pueblo, así que bueno, queremos hacer ese material, didáctico-educativo, que estamos trabajando varios, vos también, y que nos estás ayudando, y bueno, queremos hacer algo para que las escuelas, los chicos de acá, de la escuela fortinera, o el que la quiera tener, lo pueda tener y pueda disfrutar este material, ¿sí? Y bueno, y darlo a conocer en otros lugares, ¿sí? Así que bueno, estamos trabajando despacito, sin apuro, vamos a distintos lugares, pidiendo permiso, ¿sí? Siempre respetando las normas, así que bueno, y contarte que bueno, ya dijiste que ibas a hablar con Nico sobre ese proyecto que está encaminando, que abarca las fortineras, y chicos que no son de las fortineras con ritmos urbanos. Y bueno, se está trabajando en eso, y nosotros estamos por empezar a competir virtualmente. Ahora estamos, voy a elegir tres parejas o cuatro, para hacer chamarrita de una pareja, porque se puede hacer por localidad, mientras sea una pareja, pueden ser varias. En Concepción del Uruguay hay un certamen virtual de chamarrita, que me gustó, porque es nuestra danza, es un desafío, y bueno, mostrar cómo se baila, cómo lo bailan distintas personas acá. No todos tienen el mismo, la misma formación de bailar, ya sean adultos, jóvenes, juveniles. Así que bueno, desde mañana comenzamos a trabajar con los que yo voy a citar, así que después tendremos que ir a filmar y mandar nuestro video. Así que bueno, contenta por eso, y bueno, después ya hay un certamen virtual que también, que es en Paraná, que vamos a tratar de hacerlo virtualmente, mientras podamos. Así que bueno, se está trabajando en eso, estudiando con el instituto nuestro, siguiendo las normas que nos corresponden, y bueno, que no se sabe cuándo se va a rendir, pero sí, nosotros estamos trabajando, no dejamos de hacerlo, y bueno, y dándole los conocimientos que uno tiene. Gracias como siempre. No, gracias a vos, y todo aquel interesado, ya sea adulto, menor de 60, que quiera también disfrutar de la danza, se puede comunicar, porque lo hacemos los sábados, de 3 a 5, en dos grupos, y el que quiere de 6 para abajo, de 6 años para abajo, inscribirse, lo puede hacer, sí, y disfrutar de la danza, disfrutar de una hora, que es un esparcimiento, como tantas otras actividades, que nos hacen bien en estos momentos. Gracias.